No existe un momento, Elía, en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto, Cuando estás junto a mí No hay bella melodía, En que no sufras tú Yo quiero escucharla, Si no las escuchas tú Es que te has convertido, En parte de mi alma Ya nada me consuela, Si no estás tú también Más allá de tus labios, De los soles y las estrellas Contigo en la distancia, Amado mío estoy Y es que te has convertido, En parte de mi alma Ya nada me consuela, Si no estás tú también Más allá de tus labios, De los soles y las estrellas Contigo en la distancia, Amado mío estoy 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 Contigo en la distancia, Amado mío, Amado mío Cristina, muy bien, muy bien, Eso fue tan hermosa Cristina Aguilar, I'll be right back, right after this. She was great.